Más de 50.000 miembros de grupos terroristas han sido capturados bajo el régimen de excepción, señalaron titulares del Gabinete de Seguridad. Para continuar con el combate a grupos delictivos, los diputados dieron sus votos para aprobar la quinta prórroga de esta medida. Hay más de 1.310 armas decomisadas, más de 1.554 vehículos decomisados y casi 2 millones de dólares decomisados a los pandilleros. Las autoridades también señalaron que en este periodo se han logrado 65.000 empleos en el sector privado. Algunos diputados destacaron el trabajo desarrollado por las instituciones de seguridad. El trabajo que está haciendo el presidente y sus funcionarios al Gabinete de Seguridad, a quienes va nuestro respeto y nuestra admiración, a esos héroes, a esos soldados y policías que día a día están patrullando y asegurando, garantizando la seguridad de la población. Otros parlamentarios reiteraron lo que expresa la población con los resultados del régimen de excepción. Y cada vez que nosotros salimos al territorio, ellos dan las gracias porque sus hijos ya pueden salir a jugar, porque sus hijos pueden jugar en las canchas, porque pueden visitar a vecinos. ¿Cuántas familias volvieron a ver a sus madres porque estaban en colonias o en comunidades que eran diferentes pandillas? Cuando en este mes de agosto se ha dado 10 días sin un homicidio. Cada vez que yo voy al territorio, la gente me dice y me abraza, porque en La Paz, en Zacatecoluca, donde yo soy, eran muertes constantes, y me dicen que estamos haciendo lo correcto. Esta quinta prórroga entrará en vigencia a partir del 20 de agosto. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.